El Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicó una actualización vinculada a la solicitud de extensión de estadía o cambio de estatus. Para ampliar sobre este y otros importantes temas migratorios, nos acompaña vía Skype la abogada Jessica Domínguez. Muy buenas tardes, abogada. Bienvenida. Muchas gracias. Sabemos, abogada, que fue actualizada la política de extensión de algunas visas de no inmigrantes. ¿A quiénes afecta exactamente esa medida? Aquellas personas que son profesionales y, como bien lo dijiste, cuentan con una visa de no inmigrante, en otras palabras, visas temporales, que les permiten quedarse aquí en Estados Unidos y trabajar legalmente. Personas en esta situación son aquellas como, por ejemplo, los artistas, médicos, científicos, que si necesitan registrar una extensión de estadía, lo tienen que hacer antes de la fecha de expiración del permiso que se les otorga. De no ser así, se quedan fuera de estatus. Lo que indica ahora el Servicio de Inmigración y Ciudadanía es que si la persona registra esta solicitud de una manera tardía, siempre y cuando pueda registrar evidencia que se debió a que tienen una situación extrema, como por ejemplo una disputa laboral o una huelga, ellos no van a negar la solicitud, no los van a dejar fuera de estatus, pero van a revisar la evidencia. Como siempre, les recomiendo que si tienen un trámite con inmigración, no pierdan sus fechas límites, porque eso puede resultar en que les niegue su caso, ya que existen muy poquitas excepciones que hace inmigración a la persona que pierde la fecha límite. Hay que estar pendientes de esas fechas. Y precisamente, abogada, algunas personas que han solicitado la visa U están también recibiendo su permiso de trabajo antes de que sea aprobada. ¿Qué deben saber los que tengan esa visa U? También la visa U es para toda aquella persona que ha sido víctima de un crimen violento y que coopera con las autoridades en la investigación de ese crimen. Y te cuento que se tarda de 5 a 7 años antes de que esta visa U pueda recibir una aprobación o el resultado del caso. Así que esta administración tomó una decisión hace algunos años, bajo la cual las personas no tienen que esperar 5 a 7 años. Un oficial de inmigración está revisando los expedientes y haciendo una determinación de buena fe. Le llaman bonafide determination. Si existe suficiente evidencia para demostrar que ese caso puede ser aprobado, le están mandando su permiso de trabajo. Muchísimo ojo. Si ese permiso de trabajo son buenas noticias porque van a poder sacar su seguro social y licencias de manejo en estados que no les permite conseguir una licencia a menos que tengan un estatus legal. Pero Pamela, que no vayan a usar ese permiso para salir del país porque si lo hacen se van a quedar castigados. Si usted todavía no ha recibido ese permiso, tranquilos, están yendo de fecha a fecha y tal vez la fecha de usted no ha llegado. Pero es importante que mantengan a sus abogados, comunicación con sus abogados acerca de las direcciones, sus teléfonos y correos electrónicos. Está pendiente de esas notificaciones. Lamentablemente, Odada, nuestra comunidad sigue siendo víctima de fraude migratorio. ¿Qué consejos les puede dar para que no convertirse en una nueva víctima de ese tipo de fraude? Pamela, que busquen las banderitas rojas. Si un abogado, si aquí les decimos una y otra vez que usted no califica para la residencia aquí en Estados Unidos, que el único proceso es un proceso consular y tiene que salir del país, y llega donde una abogada que le dice, tranquila, si estás casada con un residente ciudadano, puedes recibir tu residencia aquí, pero tenemos que mentir que está siendo víctima de abuso, salte corriendo de esa oficina porque no solamente esa abogada va a perder su licencia, pero a ti se te va a dar cargos de fraude bajo las leyes de migración e inclusive hasta una deportación. Así que muchísimo cuidado. Pamela, si alguien les dice, yo te voy a dar un permiso de trabajo porque vives acá ciertos años, ya 10 millones de personas tendrían un permiso de trabajo, o sea, no todo suena bonito va a llegar a ser una realidad. Si alguien te piensa, te da esa promesa, busca una segunda opinión. Y mi mejor recomendación, Pamela, si vas a empezar un trámite, busca un familiar, un amigo que ya pasó por ese proceso y que te refieran a alguien de confianza para que así llegue a ser víctima de otra persona. Vale, esos consejos. Muchas gracias, abogada. Gracias.